Esta es la historia de Scott Pilgrim, vago reconocido de sueños lúcidos, Ramona, su hermoso ligue y sus siete diabólicos exnovios. Scott Pilgrim Takes Off, o Da el Salto, es la primera temporada del anime de la obra de Brian Lee O'Malley. Con viajes en el tiempo, madrizas epiquísimas y besos en exceso, ¡vamos a debrayar! Esta historia empieza en el cantón de Wallace, el cool amigo gay de Scott. Pilgrim llegó una noche a crashear a la casa de Wallace y nunca más se fue. Básicamente Pilgrim tenía casa por caridad de su roomie. El mapa de pertenencia de cada cosa en la casa deja en claro esto. Ahora, ¿a qué se dedicaba el vagales de Pilgrim? Actualmente era un desempleado más del sistema. No obstante, su hobby ocupaba la mayoría de su tiempo. Aparte de partirse la madre por chicas, Scott tenía una banda de rock. Pilgrim junto con Stephen Steele, a.k.a. El Talento, y Kim Pine, conformaban la genial banda Sex Bob-Omp. Gideon Graves los catalogó como una banda indie de calidad cuestionable. A mí me parecen bastante chidos. En la casa de ensayo de los Bob-Oms, es decir, en la casa de Steels, también vivía John Neal, personaje que en la saga original es algo secundario, pero que acá tendrá una relevancia algo más importante. Este güey es un adicto a los videojuegos y un vago, igual que Scott. La chinita que vemos en pantalla es Knives Chow, ligue preparatoriana de Pilgrim, fanática número uno de los Bob-Oms y futuro integrante de la banda. La trama base de Scott Pilgrim se centra particularmente en la historia amorosa que se da entre Scott y Ramona Flowers, y todos los problemas que tienen que pasar estos personajes para estar juntos. En la fiesta en la que Scott y sus amigos fueron la misma noche del ensayo, Pilgrim, literal, conocería a la chica de sus sueños. La primera aproximación de Scott con Ramona siempre me da risa, güey. El conocimiento geek de Scott y la incomodidad situacional entre ambos personajes nunca fallan en transmitir la dosis adecuada de cringe. En la plática de Pilgrim con Julie, nos enteramos que Ramona se mudó de New York a Toronto, posterior a un rompimiento amoroso importante. Actualmente trabajaba entregando DVDs para Netflix. Con esta valiosa información en mano, Scott lo primero que hizo al regresar a su no casa fue ordenar una peli de acción y esperar prolongadamente su pedido. ¿Cómo funcionan estas cosas? Ramona, la chica de Libri, finalmente tocó a la puerta de Scott y esta historia amorosa particular empezó su imparable andar. ¿Cómo se esperaría? Scott ni siquiera pagó el DVD con su dinero. Usó una tarjeta de crédito de Wallace. En esta plática Ramona nos explica algo que estaremos viendo mucho durante la serie. Las autopistas interdimensionales. Aparentemente existen autopistas subespaciales que recorren nuestras cabezas. En estas autopistas se podían abarcar, por poner un ejemplo, 3 kilómetros en aproximadamente 15 segundos. Pese a que esta declaración suena a broma, no lo es. Ramona literal puede viajar entre portales interdimensionales a placer. Aprovechando este no tan fortuito encuentro, la primera cita de los protas se concreta y este ligue da sus primeros pasos. Como cabría esperarse de una cita en Toronto, Canadá, la caminata propuesta para conocerse mejor resultó ser una idea desastrosa. Cuando el clima empeoró, Ramona nos mostró una de sus legendarias puertas portales y a través de esta se llevó a Scott a su apartamento. ¡Qué atrevida! Dentro del depo de Florecita conocemos al Michi de Ramona, el cual funge como Rumi fiel y semipermanente de Flowers. El estar calado hasta los huesos fue una excusa idónea para que Scott y Ramona se tomaran una Sleepy Time y se metieran bajo las sábanas. El mal clima resultó al final no ser tan malo. Esa noche Pilgrim y Flowers se conocieron más concienzudamente. Algo que me agradó bastante de la serie es cómo representaron la química con chispas. Si te besabas con alguien y sentías chispas, estabas del otro lado, mano. Si no, mejor suerte para la próxima, Petunia. Mientras el romance y la pasión se desenvolvían en la casa de Ramona, en la base de G-Man Records, Gideon Graves y Matthew Patel acordaban las acciones que se avecinaban sobre los nuevos tórtolos. El talón de Aquiles de Scott era su condición cuasi poliamorosa. Técnicamente se encontraba saliendo con Knives y Ramona al mismo tiempo. Los exes consideraban esta acción como diabólica. En esta plática secreta se acordó que el primer diábolo en enfrentar a Pilgrim sería Matthew Patel. Pese a las apariencias, Scott en su provincia era considerado el mejor peleador del condado, lo cual agregaba una dificultad problemática a la misión de Patel. Aunque como veremos más adelante, Matthew poseía habilidades de combate también bastante locochonas. Posterior a pasar la noche con Ramona, Scott se encontraba como cualquiera de nosotros estaría, extasiado por la vida, enamorado del mismo amor. Sin embargo, esta felicidad se vio cortada de tajo por el ultimato de Wallace. Si Scott quería realmente salir en serio con Ramona, este tendría que cortar con su falsa novia preparatoriana. Con Flowers en la ecuación, la chinita tenía que caer. La segunda cita entre Scott y Ramona se dio en el Rocket, lugar donde las bandas locales tocaban. En el Rocket conocemos a la hermana de Scott, Stacy Pilgrim. Wallace y Knives, como se esperaría, fueron los primeros en llegar al toquín. Es en el Rocket también donde a Scott le ocurre, algo que la mayoría de los infieles temen profusamente que sus dos chicas se encuentren. Ante la perspectiva de que Knives y Ramona intercambiaran información de más, Sex Bob-omb inició su show de manera inmediata. Como se veía venir, Knives se desmayó en el acto. Sin embargo, no se perdió mucho del toquín, ya que justo recién iniciada la rola, el primer exnovio diabólico de Flowers, Matthew Patel, hizo acto de presencia y se liberó el chamuco en el changarro. El combate entre Scott y Patel no fue sorpresa. Fue precedido de una carta descriptiva, escrita por puño y letra de Matthew, entregada personalmente por él mismo, bajo una nevada brutal. Esta carta slash invitación de pelea, Scott nunca la leyó, la rugó y tiró sin prestarle mayor atención. La historia entre Ramona y Matthew fue breve y apasionada. Básicamente, Flowers, para rechazar de manera masculera a todos los atletas que la cortejaban, terminó andando con el único chico no atleta, no gringo de su secundaria. Por alguna violenta razón, Ramona no solo rechazó a sus pretendientes deportistas, sino que les acomodó literal una paliza junto a su nuevo ligue. Ramona y Matthew duraron como novios algo así como semana y media. Posterior a este breve flashback, la pelea entre el nuevo novio de Ramona, Scott, y el primer exdiabólico Matthew, da inicio. Este combate, pese a lo que se podría esperar, resultó breve y choqueante, ya que justo después del primer intercambio entre ambos combatientes, una cara de sorpresa se vislumbra en el rostro de Pilgrim, el puño de Patel conecta y tres monedas se materializan en el lugar en donde Scott se encontraba solo segundos antes. El desconcierto de todos los presentes, Ramona incluida, concluye la velada musical. ¿El pleitisto Scott realmente perdió la pelea? Aparentemente ese fue el caso. Lamentablemente para Matthew, el hecho de que ganara no le devolvió a su chica. El amor no funcionaba así. Ramona se perió sin siquiera volver a ver a Patel. Matthew ni siquiera tuvo una fiesta de victoria. Lo dejaron en medio del salón como un pedazo inmundo de basura putrefacta. En el velorio de Scott, tres monedas descansaban en el ataúd en donde técnicamente tendría que estar su cuerpo. Si recordamos, en el universo Pilgrim, la gente que muere deja monedas tras de sí. Mientras más crack sea el personaje, más lana deja al morir. El velorio transcurrió sin contratiempos. Bueno, Knives le intentó tirar mal rollo a Ramona por la muerte de Scott, pero no pasó a mayores. Lo más loco ocurrido durante el funeral fue la presentación de la mismísima Envy Adams en el recinto. Envy, antes de la llegada de Flowers, fue la chica o exnovia más importante que tuvo Scott. Scott actualmente era una vocalista mainstream muy popular. Con la cantada de Envy, el funeral de Scott, por lo menos estuvo animado, wey. Mientras la hermosa voz de Envy Adams, como envía a los presentes, una invitación en sobre negro llegaba a la mano de cada uno de los siete exes diabólicos de Ramona. La invitación convocaba a todos los evil exes a los cuarteles generales de G-Man Records en Nueva York. Posterior a su victoria contra Scott, Matthew no cabía en sus pantalones. Su confianza y autoestima estaban por los cielos. Su arrogancia era tanta que no solo decapitó sin motivo al robot de los Katayanagi, sino que retó al mismísimo líder de la liga, Gideon Graves, a un duelo a muerte. Si vieron la peli, Gideon es el ex más poderoso de todos. El reto de Matthew en sí estaba justificado. Gideon solo planeaba usar a los demás exes para él quedarse con Ramona. Nunca consideró que alguien más volviera con ella. Ante esta declaración, el reto de Matthew fue aceptado por los miembros de la liga, y a Gideon no le quedó otra opción más que partirse de la madre. Como se esperaría, Matthew no peleó solo. Las chicas de Monio fueron su backup reglamentario. Cinco contra uno mostró ser un reto elevado incluso para Gideon, el cual al ver su desventaja numérica, compensó su carencia con armas punzantes. Con los primeros katanasos de Graves, dos chicas de Monio claudicaron de inmediato. Patel, ante las katanas de Gideon, invocó un escudo de energía concentrada defensiva. La neta, los poderes de Patel están muy cabrones. La pelea continuó en un modo más evasivo, hasta que Gideon rebanó a las dos chicas restantes y llevó el combate al helipuerto de G-Man Records. En lo más alto del edificio corporativo, la última fase de la pelea se desarrolló. Matthew, motivado por su victoria sobre Scott, invocó una forma nunca antes vista, su forma Buda de cuatro brazos. Esta forma mostró ser brutal, incluso para Gideon, el cual como resultado de un choque terminó colgando de una mano hacia el precipicio. Al perder el combate contra Matthew, Gideon cedió su imperio completo, según lo acordado. Su disquera, la Liga de Exes, su estudio cinematográfico, hasta sus refugios animales. Todos sus bienes pasaron a manos de Patel. El nuevo líder de la Liga fue aceptado de buen modo por los demás exes. La lluviosa noche que vemos en pantalla, Gideon Graves abandonó su identidad de multimillonario y abrazó su esencia humana como Gordon Goose. Posterior a una tarde nostálgica, llena de recuerdos, Ramona tiene una revelación astral en sus sueños bastante importante. Frente a nosotros vemos un día en la vida del joven Neil. Neil perseguía su gran pasión, el cine. No planeaba ser actor o director, él quería ser guionista. Sin embargo, el joven Neil no era para nada brillante. De hecho, podríamos decir que es el personaje más tonto de toda la franquicia. Posterior a todo el día chambeando, este no lograba plasmar nada en el papel. Para su fortuna, la noche que vemos en pantalla, Neil recibió una visita inesperada, su demonio de la parálisis de sueño. Posterior a esa noche tétrica, cuando Neil despertó, el libreto entero de un largometraje descansaba en el escritorio de su cuarto. Ante esta vista, el joven Neil se montó inmediatamente en el tren en mame. Ramona, posterior a su sueño lúcido, se embarcó en la búsqueda concienzuda de Scott. Como una buena detective, Flowers lo primero que hizo fue volver al lugar de los hechos, al Rocket. En el Rocket, las grabaciones registradas la noche del siniestro mostraron un escenario diferente al planteado inicialmente. El video de seguridad mostraba que justo antes de que ambos combatientes chocaran puños, un portal se había abierto bajo Scott. Una mano lo había jalado dentro del mismo y había arrojado monedas fuera. Esto quiere decir que Patel en sí nunca derrotó a Scott. Alguien lo había secuestrado y había fingido su muerte. Ante esta realización, las entrevistas de Ramona a posibles sospechosos dieron inicio. Como se esperaría, Julie fue una de sus primeras entrevistadas. En esta tertulia se descartaron como sospechosos a Stephen por su ansiedad crónica y a John Neal por su enorme idiotez. Envy Adams también quedaba descartada. Probablemente era la más ocupada de toda la banda. Ahora, según Julie, la persona que podía guiar a Ramona en la dirección correcta era la chica que más conocía a Scott. Kim, no solo actualmente era la baterista de Sex Bob-Oms, sino que esta había salido con Scott en el pasado. Scott fue el primer novio de Kim. Él rescató literal a su chica de las manos de un ejército de adolescentes parte madres. La mudanza de Scott a otra ciudad fue el motivo de ruptura entre Scott y Kim. Ante la recomendación de Julie, los patines de Ramona se dirigieron inmediatamente a la tienda de renta de videos independiente No Account Video. Posterior a la desaparecida de Scott, la banda Sex Bob-Oms entró en una depresión entendible. Eso hasta la llegada de la virtuosa de Knives, por supuesto. Knives, pese a solo haber practicado cuatro horas el bajo, se aventó una llameada con Kim, digno de los prodigios musicales. La entrada de Knives Chow a los Sex Bob-Oms elevó el sonido de la banda al siguiente level. Pero bueno, volviendo a la búsqueda de Scott. Este es el muro de la vergüenza del videoclub No Account. Scott era el indeseable número uno con 3.500 pavos en retrasos debidos a la tienda. La plática entre Ramona y Kim, pese a lo homena que fue, resultó no ser tan fructífera en cuanto a sospechosos se refiere. No obstante, permitió el escenario de una batalla bastante interesante. La llegada inesperada de Roxy Richer, exnovia de Flowers, interrumpió la tertulia y planteó un escenario más físico. Antes de empezar con los madrazos, los cuales tienen una secuencia literal cinematográfica, hablemos sobre el pasado entre Roxy y Flowers. Ramona en su fase sexy salió brevemente con Roxy. Este flashback está triste, viejos. Ramona sin ningún motivo, siendo simplemente Ramona, abandonó a Roxy sin mayores explicaciones, dejando a esta última depresiva y Soliman. Posterior al primer ataque de Roxy, a Ramona no le quedó de otra más que utilizar su super mazo de guerra. La secuencia de pelea entre las chicas pasó de intercambiar madrazos en una película antigua, a madrearse en un tren y hasta en un fucking avión. La secuencia de la caída del avión estuvo psicodélicamente hermosa, wey. Créanme cuando les digo que estas chicas se agarraron con todo. Afortunadamente para el alivio de nuestros corazones, este combate finalizó en buenos términos. Incluso Roxy se ganó unos buenos besucos posterior a su pelea. Con la partida de Roxy, un sospechoso más quedaba eliminado de la lista de Ramona. El mismo día del combate entre Ramona y Richard, un visitante inesperado y lastimero llegó frente al pórtico de Julie, Gideon Graves. Resulta que Gideon no era gringo, sino canadiense. En su escuela lo llamaban Fearless, el sin miedo. No porque fuera valiente, sino porque siempre usaba playeras con ese estampado. Gideon Graves en Canadá fue conocido como Gordon Goose y había estudiado precisamente en la misma escuela de Julie. Las chispas que surgieron cuando Julie invitó a entrar a Gordon a su casa fueron un indicador bastante obvio de lo que pasaría de ahí en adelante con esta pareja. En pantalla podemos apreciar cómo sería levantarse siendo un millonario skater. La vida del famoso actor Lucas Lee era simple, patinar solo o acompañado, organizar fiestas con chicas, amigos y margaritas y recibir de vez en cuando una buena sesión de manicura. Debido a esto, a su actitud wherever, Lucas actualmente estaba teniendo problemas para encontrar papeles que interpretar, hasta la llamada que vemos en pantalla. En esta conversación, la representante de Luke le hizo a este una oferta que no pudo rechazar. El soundtrack de este episodio es buenísimo. Los amantes del videojuego de Tony Hawk Pro Skater lo amarán. Como vimos previamente, el siguiente sospechoso en la lista de Ramona era Lucas Lee, por lo que esta se dirigió al set en donde se encontraba filmando su nueva película. Justo entrando al set 25, Ramona se topó con una pequeña sorpresa. La peli que Lucas Lee protagonizaba era la adaptación de un guión escrito por el mismísimo John Neal, guión que para enriquecer este multiverso versaba sobre la vida de Scott Pilgrim. Es básicamente la historia base de O'Malley, el recorrido de Scott enfrentando a los siete exes malvados de Flowers. En esta adaptación cinematográfica, Envy Adams interpretaba a Ramona Flowers, Lucas Lee a Scott y este actor pervertidazo a Wallace Wells. Aunque bueno, solo bastó una buena iluminada sobre el verdadero Wallace para que este güey perdiera la charla. Wallace interpretaría a Wallace. El doble en un parpadeo fue escoltado fuera del set. Posterior a un ride en carrito de golf, Ramona llega al tráiler de Lucas Lee para el interrogatorio. Lucas al inicio se mostró con Ramona algo prepotente, sin embargo, con la insistencia adecuada, le terminó cediendo algo de su tiempo. Durante la plática entre Flowers y Lee, Ramona se dio cuenta muy rápidamente que Lucas no era el responsable que estaba buscando. Lee no era tan malvado ni tan traumado como para secuestrar a Scott. Esta tertulia descartó un sospechoso menos de su lista. Ahora, fue en su camerino cuando Lee se enteró del nuevo escándalo en el que se había metido. Aparentemente, los medios de comunicación y el público en general no habían tomado con buenos ojos que Lucas tuviera un amorío con la actriz que interpretaba a Knives Chow en la película. La masa se había dejado llevar por la apariencia. La actriz que actuaba como Knives tenía realmente 31 años, de preparatoriana solo tenía el look. Sin embargo, eso no importó. En menos de un segundo, Lucas y Ramona se vieron rodeados por paparazzis ninjas hambrientos por la nota. La secuencia de combate que sucede entre Lucas Lee y los paparazzis acosadores es magistral viejo. Pese a los impresionantes movimientos de Lucas Lee, este en el choque final contra los paparazzis perdió el duelo. Posterior a su derrota, vemos el flashback del pasado de Lucas con Ramona. Ramona resulta siempre apoyó a Lee mientras anduvieron. Eso hasta la llegada de Todd, por supuesto. Cuando a Lucas le partieron el corazón, este partió su tabla de patinar. Dicha tabla de hecho se encontraba encuadrada en su enorme mansión. El día que Lucas vio a Ramona con Todd, decidió que se convertiría en un actor skater millonario impermeable al dolor. Llegado a este punto, Lucas le agradecía a Ramona las heridas recibidas, ya que sin ese dolor no se hubiera retado como lo hizo. Con estas confesiones, la relación entre Flowers y Lee, podríamos decir, regresó a buenos términos. Posterior a que Ramona ayudara a Lucas a salir del set de grabación, Lee, literal robándole la patineta a un niño, se pierde en el horizonte difuminado de Toronto. Subsiguiente al despido de Lucas como protagonista de la peli de Scott, el nuevo actor contratado para interpretar a Pilgrim fue el vegano de poderes psíquicos Todd Ingram, exnovio de Ramona, novio actual de Envy Adams y futuro amante de Wallace Wells. Pero para eso, aún falta un rato. Las tomas y entrevistas que vemos en pantalla fueron parte de un documental liberado que registró la estrepitosa, más esperada caída del rodaje de la película sobre la vida de Scott. Debido a problemas surgidos durante la filmación, un proyecto que hubiera sido el trampolín para muchos actores y productores, se convirtió literalmente en una pesadilla viviente. De entrada, pese a su internacional fama, ni Todd ni Envy Adams habían actuado previamente, porque decidieron entonces protagonizar un largometraje de la noche a la mañana. Sencillo, la fama excesiva y la actuación eran una misma cosa para estos dos. Durante el rodaje, Envy y Todd mostraron no ser tan profesionales como se esperaría. La química excesiva entre ambos artistas dejó casi en un coma diabético al director de la producción. Sin embargo, no todo fueron malas noticias durante la filmación de la peli. Ramona, por ejemplo, descubrió su nueva pasión, realizar acciones de riesgo y que le pagaran por ello. Durante el rodaje, Flowers fungió como la doble de acción de Envy Adams. Su elevado atletismo la colocó en ese puesto. Ramona se convirtió en doble de acción no por diversión, sino por planeación. De esa manera, pudo seguirle los pasos a Todd dentro de los platos sin llamar la atención. La habilidad del vegano para abrir portales interdimensionales lo hacían el sospechoso principal de Ramona. Wallace Wells, durante el rodaje de esta adaptación, se la pasó bomba. No solo pudo sacar el lado divo que siempre llevó dentro frente a las cámaras, sino que hasta incursionó en la escritura. Posterior a ver la desesperación de su director, este propuso algunos cambios sutiles en las escenas que le tocaban. Con el beso entre Wallace y Todd y las chispas que sintió el novio de Envy, se imaginarán lo que viene. Todd Ingram y Wallace Wells se volvieron muy cercanos durante la filmación. De ahí en adelante, cada duda sobre el guión que tuvieron este par de actores se repasaba en el tráiler del vegano, si saben a lo que me refiero. Ramona fue novia de Todd en tercer año de bachillerato. Su relación básicamente se resume en besos y arrumacos detrás de la escuela. La prueba de amor de Todd hacia Ramona fue regalarle a esta un cráter en la luna. Los veganos usualmente presumen sus poderes de manera bastante mamadora. A Envy también le hicieron un cráter en su momento. ¿Por qué no se concretó el proyecto de la peli de Scott? Simple. Al final del segundo día de rodaje, la producción de la película ya había rebasado su presupuesto por 17 millones de dólares. Con solo tres tomas terminadas, la conclusión de la misma fue imposible. Ahora, acá es cuando empieza el drama. Para Wallace, los revolcones en el tráiler de Todd nunca tuvieron un peso sentimental. Fueron solo desfogadas físicas. En cambio para Todd, Wallace se había convertido en una figura muy importante en su vida. Se había clavado pues, Todd se había enamorado a tal grado del roomie de Scott que confesó su amor obsesivo frente a las cámaras delante de su propia novia. El amor de su vida supuestamente. Un tatuaje en su torso recalcó bien cimentado este hecho. El enamoramiento de Todd, por supuesto, no fue correspondido por Wallace. Wells no buscaba nada serio, solo un romance situacional. Así que cuando se enteró de los sentimientos del vegano, este terminó abruptamente el amorío. Envy, como se esperaría, no tomó muy bien que Wallace le bajara el novio y sin demora le acomodó al actor Divo la paliza de su vida. Aunque bueno, las estrellas de cine no peleaban sus propias batallas, contrataban gente para pelear por ellos. En este punto, un nuevo versus se origina. Ramona, la doble de Envy, versus los cuatro dobles de acción de Wallace. Flowers, como se esperaría, fue superior en los madrazos. Pese a que peleó en desventaja numérica, Ramona mostró un dominio claro en combate. Las reprimendas de Wallace hacia sus dobles terminaron de desmotivar al grupo de riesgo. Posterior a la victoria de Envy y Ramona, ambas chicas se dirigieron al camerino de Todd en busca de información. Ingram, para este momento, se encontraba sumergido en una depresión nunca antes vista. Abandonó por completo su dieta vegana y abrazó las calorías excesivas como nuevo credo. Todos los lugares que veía le recordaban a Wallace. ¿Cuánto tiempo salió Todd con Wallace? Tres días, güey. En solo tres días, Todd se clavó tanto que se tatuó en la piel el nombre y cara de su nuevo ligue. Posterior a mostrarles el video del secuestro de Scott a Envy y a Todd, una nueva teoría fue planteada. El portal que había secuestrado a Scott sí era un portal vegano, pero era uno mejor que cualquier portal que hubiera hecho Todd en toda su vida, lo que sugería que alguien con poderes veganos aún más poderosos y perfeccionados que Ingram era el responsable del secuestro de Pilgrim. Una vez Ramona obtuvo esta información, dio por terminada su breve carrera como doble de riesgo. Momentáneamente, respecto a la peli, con la llegada histrónica de Patel al set de grabación, el personal del largometraje fue despedido. Camarógrafos, ingenieros de sonido, audio, etc. El director básicamente fue asesinado. Con la tajante decisión del patrón Matthew, el rodaje de la película de Scott Pilgrim terminó por las malas su breve pero vertiginosa existencia. Con la plática que Ramona tuvo con Patel en esta ocasión, ésta agregó a su libretita dos sospechosos con altas probabilidades de ser las mentes maestras que Flowers buscaba, Gideon y Julie. A donde se dirigió Lucas Lee una vez perdió su trabajo, buscó un hombro que lo reconfortara. Se fue a vaguear con Gideon Graves, a.k.a. Gordon Goose, a la casa de Julie. Cuando hablamos de holgazanear, estos dos exes dejaron la vara muy alta. Maratones de videojuegos y anime, Gotchaintramuros, incluso construyeron una rampa de patinaje en la sala de Powers para más desmadre. Julie, como se esperaría, no se tomó esta redecoración de su casa muy bien y corrió inmediatamente a Lucas Lee de las instalaciones. Hasta ahí llegó mi sueño de que Luke y Goose fueran roomies por un tiempo prolongado. Vampire Weekend como soundtrack de esta secuencia no tuvo madre vieja. La visita de Ramona al cantón de Julie y Gideon fue pronta y concisa. En la tertulia entre Julie y Flowers, en una cafetería cercana, Ramona quedó convencida de que el otaku que ahora era Gideon y su nueva chica Julie no tenían nada que ver con el secuestro de su chico Scott. Gordon se la pasaba viendo animes días enteros sin ninguna ambición aparente. Julie chambiaba en todos lados, esta visita social tachó dos nombres más de la lista. Mientras planes maquiavélicos y abrazos se daban en el pórtico de la casa de Julie, en la guarida de Stephen, Knives y Steels perfeccionaban una nueva rola. Knives, para este punto, ya tocaba hasta el piano. Ahora, la tonada que acabamos de escuchar no era una rola random de los ex Bob-omb, sino una composición que se incluiría en una auténtica obra de Broadway, el musical oficial de Scott Pilgrim y su preciada e insignificante vida. Posterior a la cancelada de la peli de Scott, gracias a una propuesta de Knives a Patel, Scott Pilgrim ahora sería un musical financiado por G-Man Records, una obra de Broadway hecha y derecha con Matthew Patel como protagonista. Digan lo que digan los demás exes, Matthew sí poseía el don interpretativo. Una vez Ramona, se enteró que el robot espión que hemos visto en varios episodios era la creación maestra de los gemelos nipones Katayanagi, ésta usó una de sus carreteras subespaciales para llegar pristinamente a su casa. Dentro de los aposentos de Ramona y con el crew de Sex Bob-omb como testigos, Flowers planteó su hipótesis sobre la desaparición de Scott. El broncudo Pilgrim no estaba muerto. Durante su combate contra Matthew fue transportado por un portal vegano de mejor composición que los portales de Todd. De los siete exes de Ramona, cinco habían sido librados de la culpa. Matthew, Lucas, Todd, Roxy y Gideon. Esto dejaba dos exes restantes y tres preguntas claves. El quién, el por qué y el cómo. Respecto al quién, los dos exes que aún le faltaban por tachar de su lista a Ramona resultaron ser las mentes maestras tras la desaparición de Scott, los gemelos Katayanagi, Ken y Kyle. El pasado de Ramona con los hermanos nipones fue hardcore. Flowers, aprovechándose del carácter ligador de ambos hermanos, anduvo con los dos gemelos al mismo tiempo. Respecto al por qué, motivación, no les faltaba a los Katayanagi. Ramona había jugado sentimentalmente con ambos, lo que nos lleva al cómo. En la grabación de seguridad del Rocket, vimos que Scott fue transportado por un portal vegano a una dimensión desconocida. Sin embargo, este portal vegano no era de Todd, era uno más pro, lo que nos lleva a la pregunta, ¿quién podría ser un portal vegano mejor que una persona vegana? Simple, un robot vegano, una existencia que no necesitara siquiera comida orgánica para sobrevivir, un vegano sin los defectos inherentes de la humanidad. El robot que vimos siguiendo los exes de Ramona en diversas situaciones fue el responsable directo de crear el portal por el que Scott fue secuestrado. Justo al concluir su hipótesis, el timbre del departamento de Ramona sonó y en el pórtico de la guarida Flowers nos topamos de frente con el mismísimo Scott Pilgrim reaparecido. Su historia y aventuras vividas en los pasados días dan inicio a una larga tertulia nocturna. Resulta que además de los gemelos Katayanagi, su robot pequeño y su portal vegano perfeccionado, la verdaderamente maestra tras el secuestro de Scott Pilgrim había sido el mismo Scott Pilgrim, el Scott del futuro. Posterior a que Scott fuera arrastrado por el portal vegano más poderoso alguna vez creado, este viajó por el espacio-tiempo hasta llegar al Toronto del futuro. La secuencia de transición entre eras es artística viejo. El Scott del futuro tiene un look vagabundo a la Logan, la barba del Scott de 37 años impresionó por supuesto al Scott adolescente. El futuro, como podemos ver, es más tecnológico que el presente, también más distópico y despoblado. Pese al look vagabundo del Scott del futuro, su casa resultó ser una mansión de fuentes danzantes, o eso parecía a primera impresión. Resulta que en sí la mansión pertenecía al esposo del Wallace del futuro. Scott, como siempre, seguía teniendo techo gratis por caridad de su roomie. ¿Cuál fue el motivo por el cual el viejo Scott transportó al Scott joven al futuro para advertirle a su joven Joe nunca salir con Ramona? Ganarles a sus exes solo les trajo infelicidad. Como una imagen vale más que mil palabras, Scott Logan llevó a su versión más joven ante la cámara de realidad virtual que tenían en la mansión. Fue en esta cámara donde nos enteramos de lo ocurrido posterior a la derrota de Gideon en Scott Pilgrim versus el mundo. Por lo visto, Scott no solo se quedó con Ramona, sino que hasta se casó con ella, tuvo su luna de miel en Florida y después se divorció. Bueno, no se divorció, se separó temporalmente. El Scott de 37 años antes de su gran pelea pasó unos 12 o 13 años felizmente casado con Flowers. Respecto a los ex Bob-omb, en el futuro estaban disueltos. La nueva agrupación de Scott se llamaba Popping Twin Pit y lo conformaban Scott y los gemelos Katayanagi. Por lo visto, su tirada era crear rolas niponas electrónicas. Su video más nuevo tenía casi 100 vistas. Frente a ustedes, les presento el verdadero cuarto de Scott. Por lo visto, Pilgrim seguía usando las viejas cosas de Wallace de manera regular. Wallace, por su parte, había logrado casarse con un millonario empleado de Nintendo y vivía básicamente como un mantenidazo en la opulencia más selectiva. Ahora, ¿cómo demonios logró viajar en el tiempo el Scott viejo? Con el poder del robot de los gemelos. Resulta que si el robot retirado de los gemelos Katayanagi se desconectaba del continuo del espacio y tiempo, experimentaba su entera existencia simultáneamente, lo que significaba que en teoría podía viajar en el tiempo entre diversas realidades. Según Wallace, posterior a su ruptura con Ramona, Scott se sintió como cuando lo dejó Envy multiplicado por 10. En alguna parte de ese futuro distópico, una Ramona Flowers más madura patinaba por las calles de Toronto entregando diversos paquetes a variadas viviendas. Por lo visto, su trabajo de chica delivery la acompañó toda su vida. Al llegar a su apartamento futurista, esta como se esperaría, le acomodó una paliza a los intrusos que se encontraban esperándola. El Scott joven se reunió con su futuro crush de una manera poco ortodoxa. En esta plática nos enteramos que Ramona también había desarrollado una forma para viajar en el tiempo. Los patines que vemos en pantalla se encontraban construidos con partes de un auténtico DeLorean. Los fanáticos de la saga Volver al Futuro ubicarán el carro inconfundible del Dock. Cuando Ramona con los patines puestos alcanzaba las 88 millas por hora, esta podía acceder a los viajes interdimensionales. Pues Ramona, la verdadera escritora del guión de Joe Neal La Flowers del futuro resultó ser su demonio de la parálisis. El plan de Ramona de que Scott no cayera en la influencia del viejo Scott creando el guión de la peli fue igual de desastroso que el plan del viejo Scott de salvar a su antiguo yo de Ramona. Posterior a unas tazas de té, Flowers nos mostró a qué se refería cuando hablaba de viajar en el tiempo. De esta forma, el Scott regular logró regresar a su era sin la ayuda del robot vegano. Mención especial a la sesión fotográfica de las dos Ramonas. Estuvo kawaii. Posterior al regreso de Scott y a la partida de la Ramona del futuro, las cosas entre Knives y Pilgrim quedaron en buenos términos. El único inconveniente para Scott posterior a su regreso fue este problema. Él y Ramona no podían besarse. Literal existía una fuerza invisible que repelía el acercamiento de la pareja. Esta nueva condición, por supuesto, causó diversión en ciertas personas. De esta manera, llegamos al día del estreno del maravilloso musical de Scott Pilgrim. A dicha gala asistieron todos los exes diabólicos. El protagonista del musical y mecenas del mismo, Matthew Patel, los gemelos Katayanagi, Gideon Graves y Julie, Lucas Lee, la Shinobi Roxy, el exvegano Todd Ingram, el vivo de Wallace, Stacy y hasta M.B. Adams, la cual actualmente era una cantante solista. Con la llegada de Ramona, Scott y la pantilla Pilgrim, empezó la recta final de esta historia. Dentro del teatro, Scott encaró a cada uno de los exes invitados para descubrir al responsable de su nueva maldición. Sin embargo, rápidamente quedó claro que ningún ex traía beef con Pilgrim. Al contrario, Scott en esta situación estaba siendo el gandalla. Respecto a la obra, Matthew resultó ser un muy buen cantante e intérprete. Desde su primera cantada, cautivó a la audiencia presente. Sin embargo, casi al inicio del musical, una interrupción orquestada cortó de tajo los bailes y coros. Repentinamente, se abrió un enorme portal carmesí en el centro del escenario que engulló a los personajes principales, lo que nos lleva a este paisaje desierto, al mundo subespacial de Scott. Es en este plano en donde conocemos al responsable de la teletransportada colectiva y de que Ramona y Scott no pudieran besarse. Se revela que el villano final de esta primera temporada es un Scott Pilgrim aún más viejo que el vago de 30 años, un Scott mamado de 47 años. Resulta que en la tertulia sucedida en la mansión de Wallace, el jugo de Scott resultó no ser un jugo normal. Contenía nanomáquinas codificadas con el ADN de Ramona que generaban un campo antivesos impenetrable. Como descubrimos muy rápidamente, el Scott mamado del futuro no venía en son de paz. La fuerza y velocidad de este Pilgrim estaban fuera de escala. Incluso tenía poderes psíquicos a la Darth Vader. La historia de este viejo colérico es la siguiente. Posterior a que el Scott regular volviera del futuro a su tiempo y que Wallace echara al Scott de 37 de su opulenta mansión, el Scott viejo se dedicó enteramente al entrenamiento físico y mental. Durante 10 años vivió casi como un maldito monje. No hizo otra cosa más que pulir cada una de sus habilidades y la de sus rivales, imitó y estudió cada uno de los estilos de los exes malvados hasta la perfección, generando de esta manera al Scott mamado Ultimate. Este Scott poseía el poder para enfrentarse literal al mundo entero. Como se esperaría, Ramona y Knives jugaron un rol importante en el combate contra el Scott anciano. Los poderes de Matthew nuevamente mostraron estar a otro level incluso entre los exes. Los demás exnovios, por su parte, lograron obtener sus armas predilectas gracias a la barnibolsa de Flowers. Una vez armados, también le entraron a los madrazos. Todd momentáneamente volvió a ser un vegano y el trabajo en equipo brilló por su presencia y eficiencia. No obstante, pese a este ataque combinado ofensivo, la unión de exes no duró mucho. El Scott viejo mamado en menos de un minuto se papeó a cada uno de sus rivales. Ni siquiera el kamehameha de Gideon fue suficiente para frenarlo. Posterior a que el Scott de 40 mandara de vuelta a todos los metiches exes a su propia realidad, la pelea se redujo a un dos contra uno, al menos por un momento, ya que como la salvadora y patrona de la serie que mostró ser, la Ramona aún más vieja del futuro, llegó al terreno de combate a poner las cartas sobre la mesa, los puntos sobre las íes. Ramona entendía a su pareja bipolar, no negaba que lo amaba y que posiblemente en un futuro podría volver a vivir con él. Sin embargo, su actitud violenta actual dejaba mucho que desear. Momentáneamente, tendrían que darse un tiempo para pensar. Fue al ver al Scott viejo resentido cuando Ramona finalmente entendió la realidad que la seguía desde muy joven. Siempre había huido de lo que amaba. Esta realización generó finalmente en Flowers una aceptación interna genuina. Con el abrazo de la Ramona regular y la Ramona viejales, una nueva Ramona se amalgamó en el subespacio, la Ramona domadora de Pilgrims. El Scott joven la nombró Super Ramona. Esta, con el chasquido de un dedo, regresó al Scott canoso a su espacio-tiempo para que pensara en sus pecados. Ya después hablaría con él. Fueron los besos de la Ramona cósmica los causantes de destruir el escudo antiarrumacos impuesto por el Scott mamado. Con las chispas que surgieron entre los protas de la serie, volvemos al presente, al teatro abarrotado. Patel, para sorpresa de algunos exes, se ganó las palmas y la ovación de la audiencia por su presentación. Scott y Ramona pudieron volver a echar pasión nuevamente y el teatro del musical fue exitosamente desarmado. Que por cierto, Gideon resultó no ser tan vago como aparentaba, ya que como venganza hacia Matthew, había llenado básicamente el teatro con explosivos de alto calibre. Con el arresto de Gideon, Matthew llegó a un nuevo acuerdo con Gordon. Goose podía volver a tener su imperio de regreso si quería, siempre y cuando Matthew conservara su show musical. Patel no era un buen administrador. Mientras fue CEO del imperio G-Man, había perdido millones de dólares. El nuevo acuerdo entre estos personajes se selló con una risa maquiavélica conjunta. Sex Bob-Omb, con la unión de Knives al Crew, subió su nivel a otras esferas musicales. Ya no apestaban. Envy, por su parte, se separó de los Demon Head y emprendió una carrera muy exitosa como solista. Todd regresó a una dieta rigurosa. La tienda de renta de videos donde trabajaba Kim cerró permanentemente y el musical de Broadway de Scott Pilgrim ganó 27 premios Tony a lo largo del globo. El mamado de Lucas en su nuevo trabajo cautivó a fanáticos chicos y chicas por igual con su increíble habilidad barista y cuerpo escultural. Parece que Kim en el futuro será su ligue. Wallace, en un viaje a Francia, descubrió lo que finalmente se sentía en las chispitas a la hora de besar. Ramona y Scott, por su parte, hicieron lo que mejor se pueda hacer en la vida, salir de relajo con los amigos en las tardes frescas y amenas. De esta manera, termina la primera temporada del anime de Scott Pilgrim. Como un gran fanático de la serie que soy desde hace ya tiempo, solo puedo decir una cosa, al mundo entero le hacía falta más Scott Pilgrim. Eso fue todo en otra página del diario del mangaka novaka. Si te gustarían más resúmenes de series, pelis o mangas, dona tu like a la causa y suscríbete al diario del gato idiota para no perderte lo que se viene. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido animesco y noticias del mundo otaku. Sin más, muy agradecido con las fuerzas cósmicas por habernos regalado nuevo contenido de la gran obra de Brian Lee O'Malley, me despido. Taktula aquí, mangakas. ¡Gracias!